En la Universidad del Magdalena se desarrolló una mesa de trabajo entre la Comisión del Diálogo del Consejo Académico, el Comité Promotor del Paro, líderes y estudiantes en general, en aras de buscar rutas para avanzar en la reanudación de las actividades académicas. ¿Qué es la posibilidad de tener un diálogo participativo democrático con el vicerrector administrativo, con el director de bienestar universitario, con el vicerrector académico y con parte del personal administrativo de la universidad, en el que, por ejemplo, se consigue una serie de garantías académicas, se consigue también una serie de garantías de movilización social, de participación, digamos, en las protestas que están viniendo, desarrollándose en el distrito y pues en el país. Este viernes vamos a estudiar de manera conjunta, digamos, el acuerdo académico número 7 para integrar en él, de ser necesario, digamos, una serie de garantías que desde el Comité Promotor del Paro diseñamos, construimos y presentamos al Consejo Académico. Tomamos la actitud de los directivos abierta, somos también como nosotros abiertos al diálogo, seguir trabajando en este comité, digamos, triestamentario. Vamos a seguir trabajando en eso, seguir gestionando los espacios para que hable todo el estudiantado y tengamos una comunicación directa con ellos. Nos comprometimos por medio de un acta en trabajar mancomunadamente próximamente el viernes para concretar ciertas garantías que nosotros colocamos en la mesa. Finalmente, los universitarios y los directivos acordaron encuentros posteriores para seguir ajustando sinérgicamente las condiciones del retorno a clases, que fue anunciado por el Consejo Académico mediante el acuerdo número 7 de 2021. Uno de los puntos claros en el que ya, digamos, coincidimos es que efectivamente debe haber un retorno gradual. Habrá una posterior reunión con una comisión de ellos para revisar el acuerdo e incorporarle, digamos, algunas de las solicitudes para que queden allí expresas. Pero para eso estamos, para dialogar y llegar a acuerdo.